¡Mexicano! ¡Taco, sope, chile, mole, quesadillas con atol en lomo, yo te cipo, sole, tortillas y guacamole con tequila pa' mi gente, pa' ponerse bien caliente, salsa, molcajete, pa' los tacos de cachete Zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas y huicholes, taromara, lacantone, razas de colores, gente de todas las regiones, somos compas, somos brothers, somos de todos colores ¡Soy! ¡Mexicano! ¡Soy! ¡Mexicano! ¡Soy! ¡Mexicano! ¡Soy! ¡Mexicano! ¡Soy! ¡Mexicano! ¡Soy! ¡Yo soy de México! ¡Yo soy de México! ¡Soy! ¡Mexicano! ¡Soy! ¡Mexicano! ¡Soy! ¡Mexicano! ¡Soy! ¡Mexicano! ¡Soy! Libertad para su pueblo Zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas y huicholes, taromara, lacantone, razas de colores, gente de todas las regiones, somos compas, somos brothers ¡Somos de todos colores!